Gabriel es un joven que dedica su tiempo libre a jugar Free Fire, un videojuego considerado como violento, pero que es uno de los más descargados del 2019 al alcanzar más de 80 millones de usuarios a nivel mundial. Pues para mí no, porque como tal no se ve sangre, no se ve que salga nada así como tal, nada más he visto que pues, así son los disparos, pero nada más aparece una calaverita cuando matas a un personaje. Este joven mexiquense refiere que para evitar contacto con personas extrañas, solo juega con conocidos, principalmente amigos, además de evitar proporcionar algún dato personal y ubicación. Gabriel señala que la vulnerabilidad de jugar no solo está asociado al tiempo prolongado, sino a la falta de supervisión y límites que deben imponer los padres de familia. Pues la forma de evitarlo es teniendo el control con los padres, ¿no? Que los padres digan, sabes qué, pues tal vez sí puedes jugar, pero solo juega nada más y no contestas ningún mensaje. Menciona que las personas que reclutan se hacen pasar por jóvenes para contactar a niños e invitarlos debido al interés por las armas y por asesinar personas. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Macrina Vázquez.